¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estas son las noticias del Barça, las Barça News, las míticas, antológicas y legendarias. Toca ponerte acerca de cómo están las cosas referentes al equipo culé. Antes de comenzar eso, sí te recuerdo que te puedes suscribir al canal, mira, lo ves ahí abajo, para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Hoy no hubo entrenamiento por parte del Barcelona. Recordemos que entrenan lunes, martes, miércoles, descansan el jueves, viernes, sábado, descansan el domingo. Así son las semanas del Barcelona, por lo menos hasta el reinicio de la competición. Eso sí, información de marca importante porque hubo conjura por parte de los capitanes del equipo culé. Ya sabemos que el Barça está dividido por grupos, pues bien, en el grupo formado por Messi, Piqué, Seguir Roberto, Busquets, los capitanes, y también futbolistas importantes como Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal, Ter Stegen, Neto y tres cantranos, Ansu Fati, Ripu, Chiaraujo, pues en ese grupo de futbolistas, después de ese tercer entrenamiento de la semana, hablaron acerca del reinicio de la competición. Hubo una especie de conjura por parte de estos futbolistas diciendo que, oye, que queda un mes y medio de competición y que deben estar a tope porque se juegan dos títulos. Hacerlo bien en este mes y medio va a ser corto, pero podría garantizarle dos títulos como la Liga y la Champions al FC Barcelona. El Barça lo tiene ahí, es su oportunidad y, por supuesto, que los capitanes y los pesos pesados del club quieren que el Barcelona aproveche esta oportunidad para conseguir levantar estos dos títulos cuando se reinicia en la competición. La verdad es que tiene razón, en mes y medio podría ganar el Barça dos títulos, es candidato a Liga o de Marcha Líder y también a Champions, donde se mantiene con vida a falta de jugar ese partido de vuelta de octavos de final contra el Lampolés. Habrá que ver si finalmente se aplica en el cuento, pero los jugadores importantes del club ya están mentalizándose según informa Marca. Ganar la Liga y la Champions es estar un mes y medio a tope. Obviamente todos los equipos van a salir con este planteamiento, con esta mentalidad. Veremos a ver si la aplica el Barcelona y si consigue finalmente levantar alguno de estos dos títulos o incluso los dos. También ha sido protagonista hoy Domènech Torrent, que fue antiguo ayudante de Pep Guardiola en el Barcelona, Manchester City o Bayern de Múnich. Luego se hizo cargo del New York City de la Major League Soccer y este antiguo ayudante de Pep Guardiola ha hablado acerca de Leo Messi en Diario Le. Entrevista que, por supuesto, tenéis enlace en la descripción, como todas las noticias y entrevistas que comentamos por aquí en este vídeo. Ha comentado Domènech Torrent que Messi es irrepetible, que lleva 15 años en lo más alto y que incluso cuando no está fino, sigue siendo el mejor de todos igualmente. Que no se va a ver a un futbolista igual. Comenta que le ve jugando de Xavi Hernández cuando pierde velocidad, bajando un poco más al mediocampo. La verdad que es un futbolista que no pierde balones, da asistencias y que además ha cuidado bien el físico. Por lo tanto, espera que a Leo Messi le quede cuerda para rato. Eso comenta Domènech Torrent. Buenas palabras para Leo Messi, por supuesto que sí. Yo creo que todos más o menos pensamos que cuando Messi deje de ser ese atacante veloz, desequilibrante, va a evolucionar a su posición. Lo cierto es que la carrera de Messi se va a caracterizar por esa evolución posicional. Empezó de extremo, evolucionó a falso 9. Ahora se ha convertido en una especie de centrocampista extremo, ¿no? De falso extremo. Y yo creo que su carrera la acabará siendo mediocampista en este FC Barcelona. Habrá que ver qué pasa con Messi. Pero estoy de acuerdo con Domènech Torrent en esto, en que a Messi le queda cuerda para rato, pero cuando pierda velocidad, pasará a jugar un poquito más atrás como mediocampista. Habrá que ver qué tal esa versión por parte de Leo Messi. Y también ha hablado hoy sobre Leo Messi, Cristian D'Amico, que no es otro que el vicepresidente de Newell's All Boys. Lo ha hecho en la T93.1 FM. Ha comentado el vicepresidente de Newell's que no hay día en el que no se acueste pensando que Leo Messi venga a Newell's All Boys. Que si Messi decide irse del Barcelona, sabe que jugará en Newell's All Boys. Por lo tanto, desde el primer equipo de Messi, el equipo de formación de Argentina, como es Newell's, sueñan fantasia con que Leo Messi juegue allí. Yo creo que si Messi decide marcharse del Barcelona a buscar nuevos retos fuera del club, uno de ellos era jugar en el equipo donde todo empezó. En Newell's All Boys. Obviamente no será fácil para Leo Messi dar ese paso, marcharse del Barça con la familia y con lo arraigado que está en la ciudad condal. Pero bueno, veremos. A ver, estoy de acuerdo aquí. Si Messi se marcha del Barça, podría fichar por Newell's All Boys. Pero no lo veo para nada claro. Para mí, que se retira del Barcelona, según mi punto de vista. Y esta es la portada hoy de Tuto Sport. Diario italiano comenta que adiós a Artur Melo. Hola a Jorginho. La Juventus de Turín busca nuevos objetivos en mercado para hacer truques con Pjanic como moneda de cambio. Lo cierto es que Artur ya expresó de manera formal tanto a Barça como a Juventus que, oye, que se queda en el equipo culé, que no se quiere marchar. Lo ha dicho también públicamente. Y bueno, en definitiva, finalmente parece que Artur se queda en el Barça, la Juventus, buscando nuevos objetivos. Jorginho suena con fuerza, al igual que también suena con fuerza, Leandro Paredes, futbolista del PSG. Pero Pjanic seguramente no fiche por el Barcelona. Acabe jugando en alguno de estos equipos. Con Artur diciendo que no a su salida, parece que el interés de la Juventus en traspasar a Pjanic rumbo al Barcelona, que ha cambiado un futbolista, ha disminuido bastante. Ya no interesa tanto al equipo juventino. También, por cierto, se habla de la opción de Filipe Coutinho en el mundo deportivo, de que forme parte de esta operación. Pero lo cierto es que dejan claro que no va a ser así. Coutinho priorizaría jugar en la Premier League antes de volver al fútbol italiano. La Juventus no es un equipo que le atraiga. Tampoco Coutinho interesa mucho a la Juventus, según comentan, en el mundo deportivo. Y además, también añaden el hecho de que el Barcelona valora más a Coutinho que a Pjanic. Por lo tanto, ese trueque no tendría ningún sentido. Habrá que ver dónde va Coutinho. Si regresa el Barça, sé que en el equipo culé va la Premier. Sabemos que en el Bayern de Muniz no va a seguir porque no han ejecutado esa opción de compra. Y habrá que ver qué acaba sucediendo con este futbolista. Yo, sinceramente, me gustaría que el Barça le aprovechara, pero también creo que necesitan dinero para cometer otros fichajes y ese dinero se lo podría dar una venta de Filipe Coutinho con una Premier League que está llamando a su puerta. El Newcastle parece que es el equipo más interesado en el futbolista brasileño. Veremos a ver. Y ese dinero lo necesita sobre todo para fichar a Lautaro Martínez. Ya comentó Piero Auxilio ayer en Sky Sport que para fichar a Lautaro hay que pagar su cláusula de rescisión, 111 millones de euros. El Inter se puso duro en esta negociación con estas palabras por parte de Piero Auxilio. La verdad que es que pese a ello, por parte de Lautaro Martínez, sigue existiendo esa voluntad de fichar por el Barça. También lo deja claro hoy Mundo Deportivo. Lautaro querría fichar por el equipo culé y pese a que el Inter de Milán exija su cláusula, el deseo de Lautaro Martínez puede que se imponga dentro de esta operación. Cuando un futbolista tiene una voluntad tan clara de abandonar un equipo, de fichar por otro, normalmente se suele salir con la suya, por lo menos lo que hemos visto en otros mercados de fichajes. La mayoría de jugadores que piden salir de un club o que fuerzan para salir, pues acaba produciendo esa salida, salvo que sea una operación compleja como la de Neymar, que había mucho dinero encima de la mesa, con un Barça que apenas tenía dinero para llevar a cabo su operación del verano pasado. Con el caso de Lautaro será diferente, el Barcelona quiere apostar por él y Lautaro también quiere apostar por el Barcelona. Por lo tanto, pese a que el Inter se ponga duro en el Barcelona, confían en fichar al futbolista argentino. Veremos así pagando esos 111 millones de euros o metiendo a algún futbolista en la operación para rebajar un poco ese precio. Por cierto, hablando de rebajar, Timo Werner será un futbolista que costaría menos dinero que Lautaro Martínez, en el caso de que el FC Barcelona quiera gastarse pues menos de esos 111 millones de euros. En otro vídeo lo he estado analizando tranquilamente la opción Timo Werner en vez de Lautaro para el Barcelona. Podéis pasaros por el canal. También es noticia hoy. Emerson que ha hablado en Radio Marca Sevilla en una entrevista con seguida en dicho medio de comunicación. Ha comentado que de momento tiene contrato con el Betis hasta 2021 y que está feliz y quiere seguir en el equipo verde y blanco. Cree que se irá al Barcelona, pero eso sí, ya en el año 2021. Palabra por parte de Emerson Royal, futbolista que tiene el Barça copropiedad con él con el Betis. Y bueno, hasta 2021 no se vería en el Barcelona, por supuesto que todo puede pasar, pero él de momento está contento en el Real Betis balompié. Yo creo que sobre todo dependerá el futuro de Emerson, el tema de extracomunitarios y también el papel que juegue en todo esto semedo, si finalmente se marcha o no del Barcelona. Y por último comentar que ha habido junta directiva en el Barça. Se han aprobado tres puntos importantes respecto al futuro del equipo culé. Una reestructuración del equipo de scouting del Barça, del equipo de jugadores, para buscar pues nuevos talentos, para ser más eficaces y para tener una estrategia nueva por parte del equipo culé. Se ha aprobado en la junta directiva. Veremos a ver cuáles son los cambios cuando se hagan oficiales. También el día 8 de junio se abriría el Museo del Camp Nou, al igual que la Barça Store del Camp Nou. Por lo tanto el equipo culé después de esta pandemia comienza estas reaperturas. Y por último comentar que para el partido entre Barça y Atlético de Madrid preparan una campaña solidaria según la cual los aficionados y socios del Barça pueden adquirir una camiseta personalizada que estará en la grada del Camp Nou durante este partido contra el equipo rojiblanco. Al jugarse a puerta cerrada pues puede personalizar una camiseta por 65 euros y ese dinero será donado a la Cruz Roja Catalana. Se lo han informado del equipo culé ha dado más detalles de esta causa, de esta iniciativa. También más allá de estos temas al lado de Xaver Vilajoana, responsable de la cantera del Barça, de la formación y también del Barça femenino. Ha comentado este vicepresidente que desde el Barcelona se apuesta mucho por la cantera, que es un pilar fundamental dentro del equipo culé, ya que se hace una gran inversión por sacar nuevos talentos procedentes de la cantera. Aquí la verdad que es que yo entiendo que el Barça busque sacar nuevos talentos, que apueste por ellos, pero también entiendo que desde el equipo culé quizá no se apuesta como se debería. Y es que al final ya lo comentó Quique Setién, que desde el FC Barcelona se exigen resultados pero también canteranos y no todos los canteranos pueden tener ese rendimiento inmediato cuando llegan al primer equipo. La paciencia a veces es complicada con muchos canteranos y en el equipo culé, como ya dijo claro, Quique Setién, pese a que quieran que sea un pilar fundamental no es tan sumamente sencillo. Y por último hablamos acerca de un técnico que empezó esta temporada en el Barcelona, en el juvenil, como es Víctor Valdés, que ha encontrado un nuevo club. Entrenada en tercera división en el Horta. Lo cierto es que ha llegado un acuerdo, se ha hecho oficial en el día de hoy, así que Víctor Valdés después de entrenar al juvenil del Moratalaz y al Barça juvenil empieza una nueva etapa en el Horta. Esperemos a ver qué tal le va en esta nueva etapa. Baja un poco al barro, baja la tercera división. Hay que aprender pues un poco desde lo más abajo. Yo creo que a Víctor Valdés no se le caen los anillos por entrenar en tercera división. Habrá que ver qué tal le va este técnico, que la verdad que es que se marchó un poco por la puerta de atrás del Barça. Quedó un poco la sensación de que podía haber hecho más en el equipo culé con el juvenil. Y esperemos que algún día vuelva al Barcelona y tenga la importancia que merece. Por lo menos yo creo que es un técnico que antes o después entrenará al equipo culé. Eso espero. Así que mucha suerte a Víctor Valdés en esta nueva etapa y así vienen hoy las noticias del Barça, las Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Déjala abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Suscríbete para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y nada más que eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho y sobre todo sed feliz, que es lo importante. Venga, chao, chao.